Ok, vámonos ahora rapidísimo señores con lo que está sucediendo en Pisco a nivel nacional. Es una alerta bastante fuerte, la muerte de Conchas de Abanico. Los pescadores artesanales en Pisco están sumamente alarmados por esta situación. Ellos denuncian a empresas que contaminan las aguas y esto es lo que ha generado pues esta alerta marina. Veamos. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? Para, para. Están apreciando cómo se encuentran actualmente en nuestra bahía de Paracupación. Es una especie. ¿Cómo se ha visto esa corte? Este, este es el que está en esta. Oye, chau, te disculpa. Esa grasa no lo forma en la derecha. Si, ¿se pinto que me quito? ¿Hemos estenado? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Miren, esto de aquí, miren ustedes, este es el héroe. Está pesta, todo está podrido abajo. Ahí nomás, ahí nomás. 100% mortalidad, este es el vestido del puro del país, la maricultura, la componencia del plomo. Señora, la cámara. Las harineras, los barcos que vienen con sus sábados de lástima, chiquen la bahía. Ahora queremos el resultado de los señores responsables de que administren la bahía de Paraca. Queremos que se pronuncie. Chíguese que ha originado este impacto que ha sacado de carrera a los pescadores artesanales. No se puede concebir este abuso, este atropeo, señores. No soy yo solo, somos todos los que estamos aquí en Bahía. Por lo menos hemos sufrido más de 500 pescadores que venimos realizando esta actividad. Por lo tanto, señores, solicitamos justicia. Porque no queremos vivir en la miseria, en el hambre, en la ignorancia. Estamos condenados con este maltrato de las empresas. Estamos condenados a ser tuberculosos, ignorantes. No queremos ser ignorantes, señores. Esto viene ya de hace tres días atrás ya, del 20 de marzo. ¿Cómo está el fondo marino, amigo? Está incapaz, está negro. No hay seres vivientes abajo. Este es el fondo marino, amigo. Usted como uso, reco... Dale, palomo. Si sale, si sale. Dale. Dale, dale. Dale, le pongo. ¡Garra el coche, agra el coche! ¡Cada, cada, cada, cada! ¡Lávate lo que quiera! Rábalo, con su mano. ¡Abre, lo abre! ¡Todo miedo! ¡Ya sé, ya! ¡Ya! ¡Ya sé! Permiso, permiso. Permiso, permiso, Pasti. Muestrame la langostina primero. Espira, está muerto. Espacio, espacio. Ya por ahí, por ahí, para que cubren todos. Congreso, este de aquí para enterrados. Este vive enterrado. ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira por aquí! ¡Todo está muerto! ¡Todo está muerto! ¡Cantidades! ¡Tanto trabajo! ¡Abajo del agua! ¡El buce está... ¡Dale! ¡Gracias esto! ¡No! ¡Está viendo ustedes! ¡Miren el plomo! Para mí, un concha lista para sacar el nuevo diciembre. ¡Para, para, comisora! ¡Está rotado por culpa de las grandes empresas contaminadoras! Porque inclusive, acá se ve bastante contaminación por parte de esas empresas que han venido lavando sus... 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 ¿Cómo se llama? Sus cosas, creo. Para poder hacer su faena de trabajo. Y por eso que nosotros queremos que una vez las autoridades se pronuncien sobre esta mortandad de... de productos hidrobiológicos que ya estaban... ya estaban prácticamente destinados para el mercado ya. Gracias. ¡Mira acá! 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 Estamos viendo... nuestros enviados especiales llegaron, por supuesto, hasta la bahía de Pisco, ¿ah? en Paracas, donde, señores, los pescadores artesanales, pues, denuncian claramente. Y es que no solamente está el problema en todo el litoral por la presencia de la corriente del Niño, sino también, señores, claramente, claramente se refleja, pues, por denuncia de los propios pescadores artesanales, que son estas empresas, esas transnacionales, las que están contaminando el mar y producto de ellos es lo que se está suscitando. La maricultura, entonces, señores, en Pisco, sufre los primeros síntomas de esta contaminación y, por supuesto, la dejadez de la autoridad por una supervisión. En fin, vamos a ver qué, vamos a ver qué es lo que sucede, pero esto es lo que se está viviendo en este momento, señores, en Pisco. Esta es la reacción que hay de los pescadores, sobre todo los artesanales, que son los más afectados, señores, con la muerte de las conchas de abanico y que, aparentemente, se vienen más especies marinas que terminarán en las mismas condiciones si es que no se toma de una vez la determinación y la decisión de frenar con todo esto y hacer una inspección bastante profunda e investigación profunda con respecto a lo que se está presentando, señores, en el mar, en este caso, en Pisco. Ok, bien.